bueno sale sale a hablar de juegos retro lo pide el pollito intergaláctico le gustan los juegos retro ustedes chicos ahora vengo un segundito para darle para la intro pero yo me voy al al niova que vayan boludo yo me quedo solo no no vayan yo manejo el stream dale así bien en al mismo tiempo la cola webcam el hijo de puta dar bueno ahora que se fueron los puedo bardear no tremendos hijos de puta boludo mirando me dejaron mirá mirá voló hay dos fragas y invitados de mierda claro yo aguantando me las ganas de cagar hace dos horas y estos hijos de puta se van como si nada boludo que forro boludo que falta de profesionalismo como empezaron en el mundo del gaming tipo tenían consola iban a la casa de un amiguito que como fue su primer interacción con los juegos vos tenés más experiencia en el mundo retro bueno yo arranqué jugando juegos con mi viejo y mi hermano tipo desde muy chiquito teníamos el sega y y al principio era yo verlos a mi hermano y a mi viejo jugando porque yo era muy chiquito y no no me dejaban usar la consola pero y fui jugando yo también por mi cuenta y jugando con mi viejo más que nada después con mi hermano jugamos juegos de pelea lo que teníamos era cerca de casa un videoclub donde íbamos a cambiar dos cartuchos de sega ponele por uno tipo cambiamos a dos lo que ya no jugamos más o eran muy malos lo cambiamos y vemos qué onda juego nuevo viste y y nada me la pasaba mayormente jugando así con con mi viejo tipo venía mi viejo un día yo venía del colegio y él caía con un juego nuevo tipo decía miren compré este nuevo o fui a cambiar estos dos que no queríamos más y y traje este nuevo para probar y lo probamos y capaz que era una poronga o estaba buenísimo y lo revisíamos y y nada al principio era el sega más adelante pudimos comprar el family y ya con el family me acuerdo que viciamos una banda con mi viejo al mario 3 al mario 3 y al a los aventura island y yo me cagaba de risa mi viejo jugaba y y a veces era malísimo y yo me cagaba de risa las muertes que tenía y y nada pues el mario 3 es uno de mis juegos favoritos más que nada por por esas tardes con él y y nada después más mucho más adelante nos compraron la play 1 a mí a mi hermano con el crash con los crash teníamos el 1 y el 3 el 3 no lo podíamos jugar porque no tenía memory card así que era el 1 nomás porque tenía password y me acuerdo que en una noche nos quedamos con mi hermano jugándolo mi viejo cada tanto venía y miraba no no le llamaba tanto el juego pero venía y estaba ahí con nosotros y y y nada después compramos una pc y ya como que nos fuimos dividiendo tipo mi viejo no ya no jugaba tanto con él en la pc pero si de vez en cuando conectamos el family y nos poníamos a jugar claro y y nada es un lindo recuerdo tipo me inicié jugando con con mi familia tipo por mi cuenta no sé si supongo que si lo habría jugado por algún amigo o algo pero más que nada me llamó es eso este jugar con con mi hermano y con mi viejo claro como el inicio no sé brian o brian no fue así tipo empecé básicamente por mis hermanas tenían la family la consola esa tipo genérico y jueguitos que yo probaba nomás pero tipo tenía 45 años por ahí pero no me dejaban tocar como como avisar tipo no me dejaban tocar mucho la consola solamente las veía mi hermana jugar viste incluso lo trae y se jugó un juego que me me recordó también que que jugaban mis hermanas tipo vinieron esa 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 memoria de la infancia me dio mucha nostalgia bueno básicamente mi hermana jugaba mucho tipo la había mucho jugar pero bueno yo la consola no la tocaba casi excepción de algunas veces que ellas no estaban ejejeje pero en el mundo así de jugar mi hermana tipo ahorró en su momento y se compró una pc en el 97 98 cuando las pcs eran algo que muy poca gente podía tener en una de los recuerdos esos recuerdos que te quedan de la infancia para siempre fue tipo pero un ver la pc y preguntarle a mi viejo para qué servía este aparato porque tipo había un microondas había microondas para calentar la comida la cocina para cocinar viste y yo dije papá para qué sirve este aparato y tipo mi padre no sabía contestarme para qué servía me dijo es una computadora viste pero no sabía más que decirme y recuerdo entrar a la computadora viste así de toquetear nada más con seis años por ahí y hijo y abrirle el solitario abrir el bus camina viste buscar los juegos ahí me acuerdo que había un juego de eso de windows 95 98 que era tipo que ibas cayendo por una por un coso de nieve viste te perseguía un jet y iba esquivando obstáculos no me acuerdo el nombre perdón pero esos eran mis primeros juegos que jugaba no me acuerdo que me cagaba todo con el jet y cuando aparecía y un día mi hermana trajo a su amiga que tipo le instaló los sims 1 en la computadora y fue como entre entre el juego del jet y el mus camina y ese juego era como guau viste para para el millón de seis años era como un juego increíble ese tipo que tipo pudiera mover a tus personajes tipo alimentar lo que se yo entonces me hice el re fanático de los sims después el novio de mi hermana tipo me empezó a regalar juegos también tipo me regaló el sim city me regala otros juegos así para jugar y y bueno así empecé yo en el mundo de los videojuegos jugando juegos así de pc porque consola la tuve esa que se rompió la familia cuando tenía cinco años y jamás tuve otra consola mi viejo no eran gamer para nada yo le decía me regaló la pc y decían ahorrate para tuya así que tipo fue juegos de pc por un tiempo y hasta que no me pude comprar otra pc yo por mi cuenta con 15 años no no tocaba mucho más que los sims y esos juegos no claro y bueno ya partí de ahí es como que empezaba a jugar lo que yo quería y bueno estaba basado más o bueno también en los juegos del creador de los sims porque yo me había hecho fan de de la empresa entonces jugué spores jugué un montón de jueguitos así relacionados y después empezó a descubrir el mundo indie a través de los youtubers tipo bardo voz también tipo eran personas personas que jugaban en youtube juegos así que 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 no muchos conocían el que vistor y por ejemplo y me empezó a encantar ese mundo tipo decía era era algo que tipo las empresas grandes no hacían las triple a no había un montón de cosas que nuevas ahí y bueno es como que ahí me hice fan de todo lo indie y también sumado que me gustaban los juegos de los sims juego gestión así que indy gestión todo lo que juego ahora no comé tranquilo Isa si querés eh no no que a tanto voy y lo he invocado pero apagá la webcam si querés y comé tranquilo boludo así termina más rápido si si tranquilo no te preocupes boludo igual lo estoy escuchando a Brian igual después no te pago pero no por eso necesito esa plata fruta se termina otro hogar queríamos verte masticar dale dale masticar esa poro bueno no como supo que comí ar quiero que me digan un top 3 de juegos de family uh pará que no me acuerdo los nombres ah los tengo que buscar si no se acuerdan no importa cambiamos o sea me acuerdo pero lo estoy pensando bien ¿puedo decir sagas enteras o solo uno específico? si si lo que quieras bueno el número uno indiscutiblemente para mi es el Mario 3 por porque es un juegazo y encima tiene valor sentimental si número dos eh diría la saga Adventure Island porque también lo jugaba con mi viejo y yo solo como que era el primer juego que como espirruñaba tipo trataba de espirruñarlo y número tres si quieren responder mientras yo voy pensando la verdad que no me acuerdo los nombres pero tipo el que jugaste vos lo hizo el otro día como se llamaba el Circus Charlie no ah bueno el Circus Charlie tipo era un juego que veía y tipo me acuerdo que en mi semana puteaban de lo difícil que era boludo que juego más injusto con los saltos yo chico no pude después no el que el que era rico de puta el juego que tipo te pegaban así los goces que los bugeabas viste ah el de los Looney Tunes era me parece ah el de los Looney Tunes si ese ese era el que más veía yo de chico jugar tipo yo no jugaba era tipo verlo jugar y después había uno que era tipo que iba a ser en moto iba a saltar en obstáculos que también era famoso el Sidebike es exacto bueno esos eran los tres que yo veía jugar no no tengo favorito porque yo no jugaba pero pero esos son los tres que recuerdo y de Sega a ver me puse a ver la lista de juegos que tengo de familia a ver si me acuerdo bien estamos en Sega no mentira está bueno pero por el tercero perdóname igual dijo Félix de Cat acá eh yo estaba esperando que nombre que nombre los tres elisa para hincharle en cara que no nombró Battle Kid me arregué que seré del 2010 igual no vale hijo de puta para mí es de PC porque lo jugué en la PC así que bueno bueno y de Sega top 3 el Mario 3 dar como Mario de Sega dar no jugaste el de las cajitas dar alto pirata el Mario 16 el Mario eso viste que estaban como los clubes con que la cara de Mario eran terribles que a veces no lo hacían bien y quedaba el del otro personaje todavía si saltaba si estaba la cara del otro personaje en vez de Mario si si querés si vos tu top que yo lo voy a pensar al de Sega yo Brian no no yo no yo de Sega o sea de Sega no no nunca tuve consola así que tipo es como pero emulador nada nunca no no tipo es más yo jugaba con los Sims jugaba en un otro juego que más pero bueno me puede decir top 3 de PC de PC uff pero de antes tipo después después en la actualidad veremos pero ahora de antes que o sea antes cuándo antes cuando tenías vos tu PC y los primeros juegos de PC bueno básicamente los que conocí los Sims después acá arriba dijeron otro el hay como se llamaba el de a ver para que lo busco el Prince Asparcia también lo probé me gustó mucho el Sim City obviamente era fan del Sim City que otro juego más ese tipo de los primeros que tocaban no me acuerdo había había uno de espaciales lo tengo lo tengo acá atrás lo juego lo que pasa me da paja ir a buscarlo pero tipo a ver para lo voy a buscar quiero quiero mostrarlo lo que tenía yo de PC en su momento yo el otro día encontré todos los CDs viejos boludo que tenían hasta la encarta opa a ver Brian agachate a ver Brian a ver se te cayó un disco creo Brian capit jajaja 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 a ver cuando 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 los juegos te salían 15 pesos boludo oh 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 no yo no tengo ninguno de esos yo también los compraba este también está buenísimo este boludo tipo uno uno era re complicado porque tipo te llovía te nevaba todo boludo era súper realista este juego para la época este este que digo yo este es del 95 mira hasta lo dice boludo este estaba bueno porque era un juego de naves a ver si se ve el Fury era un juego de naves que tipo ibas venciendo alienígenas estaba muy copado boludo hay otro juego ahora que se llama Fury no si pero no sé si es el mismo es otro es más nuevo oh este este si lo jugaba boludo a ver ni tiene ni tiene ni tiene nombre el juego lo siento un dalmata que era era el juego de Disney de la de la de los dalmatas era re entretenido el juego de mierda boludo uy se abueliza estás bien Isa si si lo siento un dalmata que juego era el de la looney tour me suena no no porque me suena que me sonaba que era como una novela gráfica era como tipo jugar el juego de la o sea ver la película pero es como que tenías interacción tenías como que hacer un point and click claro eso tipo novela gráfica era como tipo parecía cruel y tenías que romperle el auto que se yo era todo así el juego este también le dio un montón de horas este era como no 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 conozco ninguno este era buenísimo tipo como punteaban las curvas como se iba la mierda el 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 cosa un juguete un clásico este este si le va a encantar oh si ese si lo jugué nunca me lo terminé pero estaba buenísimo incluso no qué lástima que lo tengo disquetera pero es que tiene el Carmen San Diego en cuatro cd el cd está impecable boludo tipo los podría los podría arrancar pero de pensar yo ya no tengo ni compactera para meter el cd bueno chicos si les sirve la clave para Lofi 2007 yo todavía me acuerdo la del Diablo 2 boludo la habré instalado 500 veces porque no tenía espacio en el disco mi juego favorito de todos los tiempos a ver si se ve el Sim City 2000 acá no veo qué dice a ver para el reflejo a ver Encarta 2004 uy yo tenía el 99 boludo lo tengo ahí qué manera de tipo entrar en la Encarta y tipo entrar en los entornos esos 3D había como entornos así 3D y era como wow este es el futuro bueno el clásico de los clásicos el clásico de los clásicos de la Encarta la 28 este tipo este era el machete para todos los trabajos de la escuela mal sí era como chicos busquen busquen sobre la revolución francesa bueno abrí la Encarta bueno acá está acá está el tuyo boludo te lo robé yo no tenía el 27 con razón repetí el Corel Draw boludo el Photoshop re viejo el Corel Draw boludo sí ahora bueno este nunca lo jugué este tampoco pero como se llama en eso que no jugaste no 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 lo había matado porque al pedo ni lo conozco no por dar este imaginable este este era super entretenido este juego era como un Mario pero pero tipo con sus propias habilidades tenía el bicho era re entretenido era bastante difícil era bastante jodido papá acá hay alguien que lo conoce este jamás lo jugué un montón de horas no encuentro referencia de este juego que hubiese existido jamás tipo es como si todo el mundo hubiese borrado la memoria los gremlins truchos era tipo criar bichos y esos bichos como que tenías que hacerle distintas cosas para que sobrevivan porque te morían sino este creo que es el Red Baron 2 este me lo regalaba el novio y mi hermana el Red Baron 2 que era básicamente un juego así de disparos en el aire ibas con la con la avioneta para que bueno esto es el clásico de los clásicos con los cuatro CDs este este infaltable uy me acordé de una con ese juego que eran cuatro CDs y yo tenía tres y tipo lo quería instalar a como del lugar era como no el cuarto CD no está sabés que lo llegué a hacer que entre la presentación del juego tipo no lo instalé de manera convencional ya ya acuerdo el típico de voy a copiar este acceso directo del ciber en un pendrive a ver si puedo abrirlo ah esto mira este es el mi hermana compraba la revista juegos y venían las demos esos eran buenísimos te dice que viene ahí si industry giant a ver hardball o igual de nombre no me acuerdo el burnout viene acá la demo el super match soccer bueno bla bla a ver si encuentro algún nombre así final fantasy 7 re juegazo vino ahí si starcraft warlock 3 policy quest 2 max 2 a ver si el microsoft golf tremendo no pollito alto juegazo ahí mal boludo el scars emergency había uno que jugaba un montón y era una demo y nunca más lo vi porque sé que nunca nunca salió el juego bueno obviamente este este mi el novio de mi hermana intentando ponerme cultura en 3D si me lo juntaba todo en uno los sims el duke nuke y el dun no re piola eso que nostalgia obviamente lo que más jugaba yo en su momento el sim city con el código incluido instalarlo 0600 0600 si ya me traía los códigos y bueno creo que nada más ahí acá me ponía me ponía el nombre el apellido esto es para stalkearme no para estudiar durante las ocasiones tipo esto era para que mi madre no me lo sacara venía camuflado pero si lo abrís tiene el era los sims era tipo era la segunda versión de los sims porque tipo quemé tanto el disco de la primera versión estaba todo rayado me lo volvió a grabar el el este era los juegos que tenía yo para pc en su momento la mayoría la jugaba le daba muchas horas bueno no tenías otra tipo o jugabas esto o jugabas o no jugabas entonces tenías que tenías que darle tenías que explotarle a los juegos fueron altos juegos y no lo vamos a hablar a mostrar en un millón de años no yo tenía un montón de juegos así de demos y de cosas era una locura hasta expansión de los sims acá y al final dijeron cuál era el top 3 de su juego el sims y cuál más el sim city bueno varios de estos boludo lo de lo de lo de lo de el que más jugaste el que más jugué y los sims con diferencia ah si con con mucha diferencia pero el 1 o el 2 el 1 el 1 porque era era el único que tenía en su momento cuando era chico claro digamos que jugaba el 2 pero es como que ya estaba ahí en la secundaria y eso y como que no no le dedicaba tanto tiempo pero el 1 era como viste viste el típico el típico discurso que te daba tu viejo cuando era chico todo el día jugando en la PC y era verdad eran horas jugando a la secundaria porque no vas a hacer nada de tu vida mira como si me lo siguen diciendo y vos si sabes juegos de PC antiguos o antiguos no sé el no tenía mucho pero lo que más jugaba era el GTA San Andreas el Ace el Ace el Ace 2 que jugaba mucho con mi hermano y el el Counter 1.6 cuidado que voy a mostrar el orto ya vengo vamos clipen a ver a ver se te cayó algo Brian oh oh uff eso enano que pasó le pegaron se chico era como Mario viste le pegaron se chiquito no chicos no vean yo lo censuro a ver no llegaba no hacía nada viste no puedo salir de este cuadrado Issa ayúdame se está llenando de agua Issa sacame y no sacó nada no estaba guardando no no mentira sabe como elevar los números en Youtube dame esas visitas Brian dame esas visitas saca un Commodore 64 yo tenía ese boludo lo terminé regalando ay bueno así que GTA Starcraft digo Age 2 y el 1.6 el Age 2 si también no lo tengo acá pero lo jugaba lo jugaba ahí también era un juegazo ese si el Worms también me acuerdo también oh si juegazo el Worms a Ramageddon ese no me andaba a mi una bronca tenía el 2 el 3 no me acuerdo porque no andaba y después me pasé el 4 ese está buenísimo el 3 nunca lo pude jugar tenía uno que era 3D también pero me acuerdo que era fin de la secundaria que lo jugaba por ahí hay un montón de juegos apareció un mod del Half-Life jugaba en su momento y capaz capaz que me estoy olvidando ahora no hay miles de juegos seguro nos olvidamos ya no me acuerdo si te preguntéis a top 3 de Sega eh si o sea top 1 los Sonics si eh el top 2 diría el Mortal Kombat 3 Ultimate que lo jugaba una banda con mi hermano y el top 3 eh el Jurassic Park Lost War el que se veía de arriba era el que era 3D también lo jugaba con mi hermano la 2 y era buenísimo el jodido boludo ese que buenos juegos son buenísimos boludo estás mintiendo que yo estoy Sony claro y Nintendo 64 jugaron en emulador alguna vez yo lo jugué ahora jugué a eso también ¿a cuál jugaste? al Bubba en Sticks ¿alguno más? ¿de qué? perdón la había respondido a que era de Sega de Nintendo 64 no de Nintendo 64 jugué nada más no creo que arranqué el Ocarina of Time pero lo dejé después no uno más me parece ¿ninguno jugó al Super Smash? ah el Mario 64 perdón yo yo tengo como algo pendiente así como con el tema de los juegos emulados pero es como que no sé no nunca lo hice ¿no? pero podría así también probar un montón de juegos emulados y hay un montón sí, sí o sea nunca nunca lo hice porque no sé ahora por paja o por falta de determinación por cualquier cosa pero pero sé que hay un montón de juegos clásicos que perdí seguramente en su momento y bueno los podría volver a jugar la otra vez bueno no sé si lo puedo mencionar pero Galar hizo un evento con el Super Team Racing de Smash no Smash ¿cómo se llamaba? de Crash Crash es y tipo la pasé re bien boludo porque nos pusimos ahí a competir con el Lucio con el Forever Leveling y tipo nos cagábamos risa nos tirábamos bomba entre nosotros ¿viste? era todo lo demás jugando ahí super serio y nosotros cagando en la trompada pero era como tipo es porque me invitó Galar y que quisiera que participara y bueno me metí por eso hubo no buena motivación propia muchos de los juegos los vi por internet por así decirlo me vi las guías así por internet así de juegos retro sí, sí uf hay tantas cosas que yo podría decir de juegos retro pero ya no sé qué decir también había estaba el Mario Tennis para Nintendo 64 ¿no? estaba el Donkey Kong Racing creo Diddy Kong Racing algo así bueno el Super Smash Bros ese lo jugaba con mis amigos ese también lo jugaba una vez emulado que jugábamos con el teclado y todos tocando el mismo teclado y se rompía todo el teclado a la mierda ¿viste? el dios boludo hacía pip el sonidito ¿viste? no, era tremendo no, el Smash muy bueno después bueno de Sega también podríamos hacer así un torneito de Smash entre nosotros boludo no sé cómo es el tema para online no sé si laguea ¿viste? yo conozco ahí con el tema de Galar conocí un programa ¿qué más te lo sugirieron otra vez? sí, el Revenge ajá, exactamente ese el ay, ¿cómo se llama? ahora no me acuerdo debe ser fácil igual de buscar el Parsec este Parsec el Parsec es un emulador el que queríamos pagar un pochito al Cuphead claro donde vos podés meter ahí la configurar el que tiene el Parsec el que está transmitiendo por así decirlo podés configurar que si podés jugarlo o sea si tenés control o sea si por ejemplo vos Isa y alguien más tiene control tipo podés configurar todos los controles y tipo sin que se interrumpa ninguno claro a asociarlo a cada uno ahora por ejemplo si dos tienen teclados ahí ya es más complicado porque como que tenés que asignarle ciertas teclas porque si no no se toque los botones el otro claro exactamente hicimos hicimos el ternerito ahí de de super team racing con eso y tipo lag cero tipo era era como casi perfecto que lindo boludo si si así que se puede hacer yo porque cuando lo probé con pollito en el Cuphead había lag tipo se notaba y en un juego como el Cuphead es complicado el lag con Lucio también probamos pero era Lucio el que hosteaba en su momento y tipo se notaba ahí el internet había ping había lag pero si vos tenés buena subida por ejemplo vos dices que tenés simétrico me parece ahora tipo tranquilamente si ahora debería andar mejor si vos sos el que hosteaba debería andar perfecto amé un Smash un Mortal Kombat tres últimos y me re gustaría yo tengo un control de Sega encima para PC la pasada porque tipo se generan ahí todos los conflictos y eso tipo me cago a rezar que ole estaría lindo un tornadito terminado todo el obelisco ahí y se llenando llevando un camión de banqueta de sillas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pidieron tres camiones con 350 banquetas para la son para mí? bueno y siguiendo en los juegos de Sega yo para mí el top 3 que difícil que difícil porque a mí el Mortal Kombat tres últimos y lo jugué mucho 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 pero yo creo el Fantasy Star se llega al primer puesto el 4 porque no sé me parece un juego literalmente tipo tiene buena música buena historia buena jugabilidad es largo tipo es es un 10 de 10 entonces no le puedo negar el primer premio el Mortal Kombat también yo creo que también como segundo así tercero no sé jugué tantos tipo todos los Sonic son muy buenos aparte son juegos que marcaron su generación ¿no? porque tipo el Mortal Kombat básicamente son uno de los juegos que definió el juego de lucha ¿viste? el Final Fantasy los RPG ¿sí? juegos RPG el Fantasy Star también habrá tenido su relevancia en temas de como contar una historia ¿viste? la trama y eso claro como que son los juegos de la época de retro son juegos que tipo son recordados por todo por cómo a partir de ahí los juegos empiezan a basarse en esos juegos para seguir una estructura digamos del género exactamente definieron la estructura de lo que son hoy los juegos y el otro el Fraga me hizo una pregunta o me dijo una afirmación que diciendo che los juegos de antes no son como los de ahora ¿no? tipo o los juegos de ahora mejor dicho no son como los de antes ¿no? y tipo es como que podremos generar todo un debate porque si hay juegos que todavía siguen rompiendo estructuras por ejemplo el Stardew Valley por ejemplo para mí uno de los juegos que tipo rompió una estructura en el momento de contar una historia o de explorar un juego es el Outer Wilds lo que pasa es que todavía no lo estamos viendo pero hay un montón de juegos actuales que rompen estructuras que no son juegos triple A y que siguen definiendo un poco más los géneros ¿no? tipo el Isaac también tipo hay muchos juegos que hoy en día para mí son súper relevantes y tipo por ahí uno no los considera porque son como hay tantos juegos tipo antes era como para jugar juego de lucha tenías tres juegos conocidos tipo y ahora tenés miles ¿no? claro y bueno ahora es como que tipo se van definiendo ciertos géneros que ya estaban definidos desde antes entonces por ahí tipo la relevancia no es tan fuerte como antes pero siguen siendo relevantes para lo que es la industria de los videojuegos el Stanley Parable también ahora sacaron una versión remasterizada del Stanley Parable que tengo muchas ganas de jugar con más nuevos caminos y eso tipo es el mismo juego pero con más finales y también son juegos que marcan como 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 se hacen los juegos a partir de esos ¿no? y ahora el género nuevo que hay que se está poniendo de moda el Vampire Survivors están saliendo 500 clones de ese juego claro es como los roguelite en estos años han explotado tipo antes había un par o tres y ahora tipo te ponen roguelite hasta en el Farming Simulator roguelite ahora ahora también se usa mucho el tema de las cartitas tipo carta para todo ah sí tenés que tenés que ir al baño y te tienen una carta será el uno o el dos teniendo la carta claro se trabó el Brian no Brian no quedó no me fui no está re duro por lo menos terminó ahí sonriendo todo está contento murió feliz chicos no se preocupen no Brian ahí está murió está contento ahí está poniendo el Mario ahí qué bueno los juegos boludo qué bueno ahora últimamente el último juego me pueden decir cuál fue el último juego que más viciaron tipo un día no sé no sé que jugaron no sé 10 horas 12 el mismo juego y se lo terminaron en dos días porque viciaron 48 horas en dos días de toda la vida o últimamente no últimamente bueno pueden ser ambos tipo primero uno de toda la vida y otro la parte de toda la vida hay varios deben haber bueno bueno últimamente diría el el Ori 2 cuando lo probé por primera vez en el Game Pass lo quise jugar para probarlo y me terminó enganchando una banda y lo vicié mucho tiempo y eso que estaba en la época de estar quemado sí mucho mejor que el 1 se nota que lo pulieron mucho el Ori 2 está basado en un poco también en el Hollow Knight tipo se nota ahí que el Hollow Knight lo inspiró claro y tipo estaba mucho mejor pulido el juego yo también o sea todos los tiempos creo que los Sims y los SimCity ya saben fueron los juegos que más jugué y y de ahora tipo juegos así que me haya acabado tipo el Bonfire Reborn le di un montón de horas tipo me encantó ese juego como que lo entretenido que es tipo te haces runs así diarias y tipo está muy bueno tipo cada run es como aleatoria por así decirlo tipo te pueden tocar armas de mierda pueden tocarte armas buenas pueden tocarte armas de buena pero habilidad de mierda y tipo es como probar cosas ese juego le di un montón de horas y así que que últimamente le ha llegado un montón de horas bueno a Lugiro también le di un par de horas tipo está bueno este lo tengo pendiente después así juegos que me gustaron mucho así de terminarme en un día el katana stream el katana para katana stream katana cero era katana cero qué sé yo hay una que se llama the red stream club que también está muy bueno por uh millita acordás de un juego el punch club ese lo tienen que jugar boludo si no lo jugaron cuál punch club me suena mucho punch club lo jugué creo que estaba en trovo todavía ah sí ah me acuerdo es muy bueno boludo este lo vi jugar estaba bueno me llamaba la atención para jugarlo de box seasonary muy buen juego tipo te dan ganas de terminártelo y es largo viste creo que te vi jugarlo un toque a vos en trovo no me acuerdo si lo viciaba 80 horas por día pero pero se me me acordé de repente después no sé qué más habré viciado tanto tipo el último que me acuerdo es el ninokuni 2 no lo hice en vivo igual lo jugué así off stream y me había gustado mucho no me acuerdo por qué porque tampoco es el mejor juego del mundo pero no sé a mí me gustaba quería ver la historia cómo terminaba viste levelear los personajes todo así y te terminas revisiando es como viciar ahora no sé al Genshin Impact supongo pero offline también el de Turing Test también es como también me intrigaba ese juego super infravalorado el juego y tipo como que yo decía ¿qué está jugando Brian? tipo no lo conocía nadie y me sorprendió la calidad técnica del juego lo que era y como como estaba contada la historia tipo un detalle a todo viste tipo te tenían que te tenían que o sea estabas metido en un planeta extraño donde había investigadores que que estaban descubrieron habían descubierto una una bacteria que te hacía inmortal ¿no? que básicamente hacía que envejecieras tan lento que tipo te hacía inmortal y y tipo para no sé entras a la habitación de uno que era que era canadiense y tenías la bandera de Canadá tipo la foto de la familia viste leías el el PDA viste y tipo tenía ecuaciones de 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 con 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 tipo las estructuras moleculares tipo un detalle a todo ¿no? es impresionante sí porque lo hicieron con ganas esos juegos así son hermosos y tipo son juegos que o sea vos le preguntás a todo el chat acá y capaz que no lo conoce nadie tipo pasan habrá que nombrar un juego que no conozca a nadie y conozcamos solo nosotros boludo cada uno el StuntGP ¿alguien lo conoce? ¿el cual? ¿el cual? el StuntGP así como lo escriban en el chat sí ¿de moto era? no de autos autos de juguete el micromachín me viene a la cabeza pero seguro lo vi no me acuerdo StuntGP estoy seguro que lo conozco pero ahora no me acuerdo cómo era pero lo voy a buscar en Google este es uno que hicimos una banda con mi hermano no este no ¿para qué consola salió? de nombre lo conozco nomás de Play-Dos también estaba para PC es más ni me acordaba que era de Play-Dos me has acordado del Carmageddon los gráficos ese también lo abrivié de una banda cuando era más chico era también era largo el juego realmente era largo no sé si lo jugaron alguna vez se llama Carmageddon con Carmageddon con C ¿no? sí no no lo jugaron un gancho era un juego muy viejo que tuvo una polémica porque vos ibas con el auto tenías tres formas de ganar o rompiendo a todos los rivales los podías chocar y hacer pelota y al principio son más blanditos viste capaz que si tenés un auto duro lo chocás contra la pared y sale volando para arriba tipo vete como eso no sé los el handlife los mods esos que hacen que se pegan y sale el muñeco volando viste así bueno tenía medio esas mecánicas viste tipo vos rompías uno si el auto era blandito bloom y lo rompías de una viste pero bueno había mientras más avanzabas los autos eran más duros que lo tenías que chocar literalmente 10 minutos para romperlo viste y bueno esa era una manera de ganar la otra era completando la carrera que era creo que la que menos se hacía completar la carrera y la tercera era matando a todos los personas pero o sea después los censuraron viste tipo hicieron que sean zombies entonces vos cuando los pisabas antes eran tipo sangre roja y ahora es sangre verde viste tipo ah no son zombies y nada es legal había un problema con eso porque para pisar todos los zombies o personas literal eran no sé cientos mil probablemente no me acuerdo tipo en el mapa vos tenías que agarrar un ítem que era para ver todos los zombies en el mapa y los tenías que ir a chocar era lo que más puntos daba pero era era repajero boludo tenías que ir a todos lados pisar a todos era terrible y bueno esas eran las tres formas de ganar y después más adelante también había un auto de policía tipo siempre venía la policía que era un auto durísimo ¿no? tipo vos lo tenías que evitar porque tenés que ser muy fuerte para romper ese auto y después más adelante venía el auto de la policía pero más tanque con seis ruedas viste ese después cuando lo desbloqueabas al final y chocabas a un autito eso de juguete literal se rompía lo más posible y quedaba tan deforme el auto que no se veía y lo colgabas arriba de un edificio viste no lo encontrabas nunca más que serpado ¿de qué era ese? de compu de PC debe estar igual para Prey ¿sabes que me hiciste acordar con la policía el el Need for Speed Underground 2? ese también también ese también es de la época del cyber igual yo en esa época no tenía PC buena para el juego ese pero los he jugado más adelante yo tampoco la jugaba en el cyber la jugaba en el cyber juegos de cyber el GTA San Andrea el COD el COD el 4 el Modern Warfare era creo el primero de todo tipo me intentaba pasar la campaña en el cyber sí así así ¿qué más había en esa época? el virtual tenis también nos quedábamos a raquetazo con mis amigos íbamos exclusivamente a jugar una hora ese juego al cyber y siempre no sé tipo era el duelo a muerte con cuchillo o con raqueta tipo nos hacíamos pelota era muy bueno después no me acuerdo tantos juegos hay realmente ahora no se me viene ninguno a la mente pero hay 10 millones de juegos ¿qué más jugada de chico? tenía un juego de reparar autos tipo te venía en un auto y vos tenías que ver el problema ¿viste? y le podías sacar las partes desarmar el motor era muy completo ese juego muy buen simulador ¿viste? Gead Garage creo que se llamaba o algo así ese también he jugado mucho bueno Diablo 2 tipo mil horas de vicio de hecho lo seguí jugando hace poco también lo volví a jugar el Starcraft me encantan las campañas la historia bueno Hand Life Hand Life también un juegazo de la época yo juego en el line nomás me falta jugar el modo historia de los dos ¿nunca jugaste? no, no tengo el Black Mesa ahí para jugar en algún momento el Black Mesa no lo terminé porque me mareaba pero si, si me mareaba me compro el 1 de última ya fue no, bueno igual capaz que es mi culpa mía yo no sé si vos te mareaba si vos te mareaba normalmente con los juegos shooter depende de la cámara la sensibilidad supongo tipo si se mueve mucho y se difumina al moverse si, me hace miedo pero es tranqui ¿el monitor curvo? no, no pensé que era por el monitor yo como desde que tengo curvo me mareó peor boludo con los juegos eso puede ser igual también pero si te recomendaría jugarlo algún día tipo es muy bueno el Mirror Sedge no lo juegues dicen acá no ese yo cuando lo jugaba no me mareaba cuando lo jugué la primera vez después sí pero igual tenía el monitor culón chiquito capaz que es eso no mareaba monitor curvo son horribles encuentro si yo me acostumbré pero para jugar coso no o sea si juega el counter igual no me pasa nada o Valorant pero tal life o así sí no sé por qué el 2 me re marie el O'swood el O'swood no ligan que estoy acá no ligan que no estoy furro dibujando a ver chat tírense un par de juegos a ver si si reconocemos alguno alguno que sea una joyita alguna joyita que nos hayamos olvidado el Age 2 también he jugado mucho me acuerdo que hubo un verano que que no teníamos internet con mi hermano y jugamos al Age 2 solo ese y el Shugio Joypassion de A2 con el LAN y estábamos así todo el verano jugando esos dos juegos nomás con una sola canción o dos tipo de fondo en bucle que lamentable pero estaba buena la pasamos bien igual a ver Enter Tegungion dicen por acá ese seguro lo jugué yo solo igual no no ayer también lo jugué lo tengo presente me rompían mucho las bolas del tema de de cómo me moría la segunda parte siempre el segundo ahora encontré uno que me gusta más que el Enter de Bungion pero obviamente está basado en el Enter de Bungion que se llama ya les digo el Neo Navis me está gustando mucho el que estuvo jugando en el stream últimamente síganlo se me marea un poco con el tema de los tiros y eso porque es muy colorencho el juego hay armas que es como epilepsia te dan cuando cuando lo disparas pero está bueno está muy bueno el juego el Pokémon de Game Boy tira el pollito ese lo estoy jugando ahora también encima del Randomizer está siendo bastante popular el juego creo yo jugué el de Esmeralda nomás y ahora Crash me pasó el el rum para hacerlo yo también en el Esmeralda yo no jugué ninguno de Jocs te recomiendo Brian está bueno está bueno para jugarlo de chill de última en el celular si querés el rojo fuego o alguno de esos que son más básicos de primera generación o así son más está bueno qué sé yo de Game Boy los Metal también Metal Slug te lo jugué de Game Boy no me acuerdo qué jugaba además de Pokémon habían un montón estaba el Pokémon Card también yo jugaba el el Dragon Ball Z Tabufuri ah sí 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 el Shining Soul 2 jugaba una banda con mi hermano y los Kirby el Kirby habría que ver si se puede jugar online alguna vez el de los espejos que se puede jugar la 4 ese de poder con el programa ese que dijeron ah no pensé que era otro juego para jugar el Dark Watch y yo pensé como que era el Silver ese el juego ese que era imposible pero no igual 3 de NES a ver Dark Souls nadie jugó lo vicié un montón en su momento el Terraria le di un montón de horas ahora que me acuerdo yo lo tengo pendiente el Terraria también tengo que jugar me lo regaló Tormin y no lo ni lo abrí siquiera perdóname Tormin no Tormin está acá se lo va a matar ver el Bully no lo jugué nunca no sé ustedes si lo jugaron no Bully no el Bioshock el Golden Axe los tengo pendiente pero ya sé la historia ¿cuál? los Bioshock ajá por si yo también tipo sé la historia el 1 y el 2 por Alex y pero los tengo pendiente de jugar los de el McCray solamente vi a mi hermano jugar el 3 pero después no jugué nada más ni vi a mí me pintó jugar el 3 no sé por qué así de la nada dije che es un juego que juega todo el mundo voy a jugar el 3 y nada te metí sus buenas horas dicen que está bueno lo que me sé la historia pero pasa que yo lo intentaba jugar y me aburría un toque el tema es ese que era como para jugarlo cuando era en su época en la Play ponele ¿no? claro hoy en día es un juego que capaz hay mucho mejores para jugar el Tony Hawk el Tony Hawk de Play 1 viciado yo el 3 creo yo Play nunca tuve lamentablemente no pude disfrutar de los juegos de Play mucho emulador de Sega de NES de Nintendo 64 de Super Nintendo de todo menos Play solamente jugué el Final Fantasy 8 porque quería jugar la versión de PC y no me andaba no me acuerdo por qué y dije bueno yo lo quiero jugar este y ahora ¿qué hago? y me me lo bajé para Play 1 creo que estaba y y lo disfruté de ahí y después alguno más jugué también que no me acuerdo ahora y ya está no jugué más juegos de Play el Harry Potter ese también estaba para PC yo me de Play también me acuerdo que estaba el había un Yu-Gi-Oh que era re complicado el que estaba espirroneando Kevin la otra vez ese es conocido a la gente le re gusta a ese hay cosas piolas ese nunca lo pasamos con mi hermano pero lo reviciábamos el FIAR oh juegazo boludo ese lo tengo pendiente también no me acuerdo si me pasé el 3 creería que sí pero no me acuerdo el Spore que preguntó Rubén yo también lo vicié una banda el Spore le di un montón de horas cuando me compré la PC la PC que era una Nodu me acuerdo en ese momento era una Nodu así para oficina pero bueno es como tipo le aguantaba jueguitos también es como el Spore le di una banda de horas ahí fue uno de los primeros juegos que jugué que era tipo yo era súper feliz porque tipo me iba de vacaciones llevaba la computadora y tipo ahí jugando en las vacaciones el Spore encima del Spore era re chill boludo era full creatividad hacerte tu bichito y disfrutar nomás a mí boludo no me andaba o sea me andaba pero tenía una PC tan mala en ese momento que me andaba muy trabado no lo pude terminar a mí me pasó con el Spasi boludo que llegabas al Spasi y se rompía todo con la PC que tenía cerré la guía y ya como no lo puedo terminar no eso es terrible boludo ¿sabés cómo jugaba los juegos antes yo? todo la guía y siempre decía no jugable tipo a 10 FPS boludo no no jugable claro era terrible he jugado un juego de de acuerdo con mi PC la más vieja que quería emular juegos de Play viste intenté a ver si andaba alguno no andaba ninguno excepto los de pelea y jugué uno que era el Jurassic Park de Play a no te jodo menos de 5 FPS no que paja lo jugaba y era como che este no es tan jugable tipo lo quería jugar porque era de Play y era el único que tenía viste pero pero no no había manera boludo que paja esas cosas de la PC si boludo si y capaz que tenías una regana de jugarlo y lo jugabas igual con no sé 15 FPS pero era una bronca uh monkey eye slant juegazo ese lo tengo pendiente también es muy buen juego boludo muy buen juego y divertido tipo no no te aburrís porque tipo haces chistes por todos lados el problema es cuando te perdés pero si descubrís que hacer es como ah mirá que inteligente que soy lo logré y el ZAMP jugaron el GTA Online del San Andreas yo no online no online a ver yo lo reviciaba el que mucha gente lo viciaba lo viciaba un poco si si ahora que me acuerdo igual tuve internet más de grande cuando era la época esa que salían esos juegos así yo ni tenía internet a mi lo que me pasaba fue tipo conseguir la fibra fue como el tema de jugar así con gente a juegos así de multiplayer es algo que que no viví hace o que no viví creo que durante toda mi vida tipo fue una locura de conseguir la fibra para mi ahora de últimamente no me acuerdo que era que tipo intentaba jugar con alguien y se me caía el juego andaba re mal me acuerdo de la Among Us que quisimos jugar y se te había caído si bueno y lo me calenté tanto ese día que tipo lo devolví el juego si me acuerdo yo dije para qué voy a tener este juego si no puedo jugarlo y lo devolví fue como devolví como si no habrá pasado el Erwin me compré el el cual era el Quake 3 Arena y no mandaba porque era muy bueno el juego en esa época y y con un amigo él quería un compañero de la escuela él quería el el Quake 3 dice che te lo cambio por otro juego y yo le dije bueno dale porque no mandaba y qué voy a hacer con el juego tipo no 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 me servía para nada entonces dije bueno lo cambio por otro o por lo menos algo voy a jugar no y me dio el Time Commando a ver a mí no me será yo no me acuerdo o sea no me acuerdo si en esa época sabía cuál era yo creería que no porque no había internet ni revista ni nada me dio un juego que yo no conocía pero dije bueno dale pensando que capaz iba a ser un juego más o menos yeah tremendo juegazo boludo era tipo fue como fue World tipo el juego el Quake 3 Arena por ese fue Red World tipo era tipo si ahora me dieran los dos juegos yo me seguiría quedando en el Time Commando mil veces boludo tipo era es muy buen juego si no lo jugaron ah y la cagada yo quería traer para la Fusmania que aunque estaba jugando juegos viejos si pero no o sea es de como de DOS y necesitás un emulador y no me andaba y quería jugar la versión de Play y la versión de Play no andaba y lo quise jugar online desde un navegador y el navegador no tenía música tipo siempre un problema entonces lamentablemente hice lo posible por traerlo pero no lo pude jugar no sé si tendría guía en mi canal de YouTube creería que sí la vieja vieja debe ser de hecho me voy a jugar de hecho me voy a fijar porque escucha los celulares que mi viejo están poniendo la alarma en los departamentos lo subí no lo puedo creer hace 5 años pensé que fue hace más mirá boludo yo sabía que lo tendría que haber que lo tenía que subir y sí lo hice tipo oh me acordé boludo me acordé que en ese video el primer video el primer jefe o sea el juego es así es como que vos sos del futuro y hay como un virus viste no sé qué el espacio-tiempo y y pum terminás en la prehistoria viste y vos vas caminando así y vas juntando armas tipo en la época de la época ¿no? por ejemplo no sé la primera arma era una piedra después era un palo ponele y la última arma siempre era la más poderosa y era un palo gigante viste un de de ¿cómo se llama? de cavernícola ¿viste? y y y el palo ese vos para pegar era así tipo vos tocabas para pegar y hacía y y y te pegaba y te hacía mierda viste y al y al jefe que era un oso gigante tipo vos lo tenías medio que timear viste medirlo y darle con el palo viste y y me acuerdo el oso hacía y me cagaba piña viste y me costó tanto el primer jefe que tipo hicieron memes de vieron a la película de Dicap Dicaprio era contra el oso ah de nueva no de nueva tipo que que pelean con un oso y fue revelación porque era tremenda película viste la pelea bueno y me ponían a mí el oso ese juego y mi cara esa la de siempre así tipo me hacían esos memes boludo es muy buen juego boludo posta que tipo pasabas desde la prehistoria después no sé si el renacimiento viste la época de César después bueno el coliseo después qué más bueno así y lo último ya era la tipo segunda guerra mundial y había tan que es así y después en el futuro en la final y después bueno muy bueno el juego tipo ibas pasando por épocas todos armas diferentes en cada nivel todos enemigos diferentes y la verdad que me parece muy muy buen juego y muy único de hecho tipo no vi muchos juegos así realmente por no decir ninguno creo que es el único que vi de ese estilo ¿está completa la guía en tu canal? sí era muy flipado el juego y qué más y nada bueno vos tenés tiempo viste porque si no te chupa el hoyo negro no sé viste tipo tenés tiempo porque tenés como una barra temporal viste y vos tenés que hacer todo lo que tenés que hacer antes que se acabe la barra viste pero nada muy bueno el juego la verdad acá estoy viendo en el thumbnail tipo las armas hay un nivel que era la época de los mayas y tenías la cerbatana esa de tipo que tiraban después pistola de pirata había sí barco de pirata tipo en una época también es muy bueno oye acá dice Facu que hay un port en Steam ¿en Steam? no lo vi en Steam ¿dónde está? por 16 pesitos ¿cómo? ¿cómo que port? ya mismo lo busco boludo les tapo las caras un segundo fíjate boludo capaz que no ¿ahí dónde estoy? yo había buscado en su época a menos que haya salido pero Time Commando tiene otro nombre no salió antes no estaba boludo yo lo había buscado mirá es puta feliz sí boludo me lo recompro se ven en la para la fumanía 16 pesos boludo ¿cuánto sale? 15 está de oferta no yo lo compro boludo pará pero viene con todo ¿sabés cómo lo juego en vivo boludo? te lo juro papá me da guía sí no ya tenemos videito para YouTube chicos vamos qué bueno boludo qué grande que me dijeron no sabía que lo añadieron boludo no dice cuándo lo añadieron porque yo te juro que lo busqué y no estaba y tengo 16 pesos justo y el juego sale 15 no puedo ser más feliz no y esto progreso hasta el siguiente cromo 1300 pesos ¿cómo? ¿qué querés? ¿steam plata? ah eso no tengo ni idea que es no ahora steam quiere plata para arme un cromo creo hijo de putz ah hay que hacer la lista de eso descubrimiento ah yo no hice nada boludo me recorgué qué lindo el jueguito boludo qué contento que estoy boludo espero que ande igual ya veo que le doy doble click y ni anda viste pero bueno después lo pruebo ahora me acordás instalar contenido hace tilda todo el stream viste capito jeje jeje y bueno por de acá el podcast chico me voy a poner a jugar bueno qué grande gracias por avisarme 80 encima en descuento tipo justo todo tenía 16 pesos justo me quedé me quedé un peso en steam boludo es la señal recuperás con los cromas boludo tranquilo jejeje no no puedo vender cromo capito ¿cómo creo? bueno gracias chicos por avisar bueno y como les decía buen juego si no lo jugaron se los recomiendo boludo je es verdad hay tantos juegos boludo se me vino a la mente ese pero hay tantos otros si hay otros un montón que son buenísimos y ni nos acordábamos ahora capaz si se acuerdan alguno digan boludo algún juegardo octubre del 2021 dice claro yo la fusmanía fue antes de octubre creo creo no me acuerdo pero fue hace como un año ya seguro lo busqué y lo sacaron el mes siguiente jejeje el lego razer 2 no me acordé del PC fútbol 5 boludo nunca jugaron un PC fútbol así un juego de manager te podías armar el estadio tipo los partidos eras de TV no esas cosas no creo que no encima me llamaba mucho la atención tampoco vos podías jugar un partido tipo así como el FIFA ponele pero a mí me andaba re lagueado el juego porque era tenía mejores gráficos entonces jugaba solo modo de T viste y era como tipo yo hacía todo y después cuando iban a jugar el partido o ganabas o perdías tipo era medio random viste y nada era como nada o sea nunca fui de jugar juegos así y menos de fútbol pero literal no sé lo jugué un tiempo y me gustó el único que jugué de fútbol es el FIFA 99 para mí el mejor si ahora me dan el FIFA 2023 y el FIFA 99 yo elijo el FIFA 99 100% porque era no sé era tenía una jugabilidad muy arcade me gustaba no tenías eso de viste que querés patear tocas el botón aparece la barra capaz sí es más realista qué sé yo pero yo era tipo pase y pasaba rápido viste no te ponía la barra claro y tenías para hacer no sé tipo jugadas tipo no sé la vueltita la de taquito y pasa la pelota por arriba y vas corriendo tipo tenías un montón de boludeces me re encantaba a mí muy difícil igual Medal of Honor también otro juego de Cyber muy de Cyber sí yo también me pasé la campaña de Cyber del Medal of Honor mira de uno que parecían perros con armas este creo que lo tengo en Steam pero no lo jugué nunca el Medal a ver y llamas retro Doom 2 Doom el Doom el Doom 1 sí lo jugué todo después los otros no después estaba el Wolfenstein 3D también en su época que era parecido al Doom el Heretic que nostalgia me está dando el Hocus Pocus el Triant que era uno de naves el Raptor el F-22 que era también de aviones más difícil con todo el teclado lo tenías que jugar el juego tipo literal con WSD lo movías con la flechita los alerones con el 1 una cámara 2, 3 tipo todo cámara con todos los F del 1 hasta el 12 hacías algo con la E prendías el motor con el otro tipo sacabas las rueditas para aterrizar con 1 bajabas la velocidad con otro la subías tipo usabas todo el teclado literal y tenías un montón de misiles y encima tenías tipo viste cuando no sé un avión te tira un misil tenés como para liberar tipo esquirlas de metal para para que el misil se choque con eso y se explote solo y no te maten ¿no? Tenía eso el botón para ese después tenías botón para tirar luces que no me acuerdo para qué servía y lo más difícil de todo o ustedes dirán ¿y qué era? no sé cuando te viene una oleada de aviones de MiG-21 te vienen 5 no cuando te viene el avión de los pasajeros que pasa por ahí no lo tenés que matar tampoco aterrizar sin ruedas que era una misión había misiones de todos tipo había tipo fallo de motor misión de fallo de motor tipo por si te pasaba y tenías que aterrizar sin rueda o con el motor apagado o cosas así ¿viste? y hacerte mierda así tipo el avión haciéndose en pedazos tampoco lo más difícil era cargar combustible en el aire literal el avión cisterna con la manguerita que medía un metro un metro a escala global así y vos con el avión tenías que ponerte a la misma velocidad ponerte justo tipo cargar ahí era ir a más difícil que la mierda tenías que tocar todos los botones las velocidades calcular tipo hacer cuentas ahí en una pizarra al lado era era dificilísimo boludo si tenés que tener el aire tenés porque tipo imagino que tendría ahí con el tema del aire y eso boludo que se te movía todo el avión todo si boludo toda la precisión ahí enfermiza y después tenías avión modo o sea tenías las misiones y después había un modo que era modo rápido y el modo rápido te daban el mapa del mundo que creo que era el río Nilo todo esa parte de Egipto ¿no? y tenías que pegarte toda la vuelta al mapa así tipo una U por todo el mapa ¿no? y era muy difícil porque vos yo no sé por qué hacían eso pero era muy difícil porque vos apenas empezabas la misión tenías creo que eran 21 aviones en contra casa y vos le tenías que o sea vos los podías matar a todos pero ¿cuál era el problema? te metían un tiro en el tanque de combustible y no llegabas a dar toda la vuelta de la U tipo era una mierda tipo ya en el principio ya cagabas fuego boludo era era muy difícil porque o sea eran 21 aviones que no te peguen ni una balita de metralleta ya era una locura boludo no yo con ese juego no podría yo con el GTA San Andreas sufrí una banda con la escuela de aviones no quiero saber nada si no el GTA también era jodido manejar lo que pasa es que no usabas todo el teclado viste igual era difícil pero es lindo el San Andreas lo volvería a jugar realmente no el San Andreas lo re disfruté yo me pasé todas las misiones sin trucos ni nada y es alto juegazo yo lo quiero volver a jugar pero el problema es que o lo bajo trucho o lo bajo trucho porque si lo compras en Steam no están encima creo si creo que tiene un lo tenés que comprar de Rockstar y sale 60 euros creo ah no está más acá creo que no fíjate por las dudas pero creo que no hicieron el remake que es horrible encima y tipo no sacaron los bugs es horrible y encima estaba todo bogeado al de antes no no el remake está peor todavía tiene más bugs que la mierda entonces se pirata y a la mierda callate sunery caro después pensé que hicieron en Steam es posta tan malo cuál es la versión esa con mejores gráficos no no la que estaba antes también tenía muchos bugs creo que había una misión que estabas en el agua y no podías subir por un problema con el juego tipo una por encima me enteré tarde yo tipo había empezado el juego en Steam y me enteré después de eso y tuve que bajármelo de vuelta y pasarlo no que feo esos problemas si te caen todo terrible terrible y bueno no sé no sé qué más qué más juego hay por ahí a ver si el chat sigue con alguno o si se le ocurre alguno a ustedes habían dicho acá Fabián dijo algún juego que haya dado miedo de chico miedo había una pero no me acuerdo el nombre yo me acuerdo yo me acuerdo no era de terror pero si nos hemos cagado las patas con todos era el Quake 2 y ustedes dirán dónde te asustás en el Quake 2 no bueno había una parte que tipo éramos tres tipo éramos mi hermano el vecino y yo en la computadora mirando los tres ahí todos jugando vicio y de repente como que uno cae al agua el personaje y era como uy me caí al agua bueno a ver cómo salgo y de repente aparece tipo la piraña que hay un enemigo que es la piraña pero o sea no lo habíamos visto nunca pero apenas lo vimos apareció tipo no sé estaba bajo el agua y no es que tipo me di vuelta y venía el coso de lejos me di vuelta y estaba así y era como los dientes y los tres hicimos nos cagamos los tres boludo después nos cagamos de risa boludo pero era la primera interacción que tuvimos con el enemigo boludo alto cagazo nos pegamos una boca sin la pantalla salió boludo yo me acuerdo el addon in the dark lo jugamos con mi hermano en la casa de un amigo de él y me acuerdo que me daba miedo también ese también me pegaba unos cagazos con los jumpscare otra cosa tildenme de locos si quieren pero en la época del half life el 1 yo me acuerdo que tipo estaba en la casa de mi amigo cuando recién lo conocí el juego que tenía una buena pc y lo podía correr y era era bastante terrorífico o sea hoy en día es como que no pero en esa época tipo monitor tipo viste los monitores culones todo naranja viste que se veía así tipo con la baja sensibilidad de luz y era como más todo más oscuro los bichos como como sonidos tipo era medio medio terrorífico era el half life en esa época algún resident evil no yo de play nada boludo yo arranque el 3 pero lo dejé a la mitad a ponerle tipo no me acuerdo si me aburrió o me trabé probablemente la segunda pero ese fue el único los tiburones half life 1 la imaginación que podía generar el juego en esa época claro porque no es un juego de terror pero yo me acuerdo en esa época era como que era todo tenso viste como cuando abrías la puerta en el resident evil no lo jugué pero tipo tenía un amigo que tenía play era como que estaba lo jugaban todo oscuro y abrían la puerta viste y se escuchaban en la puerta ahí que le faltaba aceite y era como todos todos así tensos viste yo extraño mucho eso pero ya o sea me aburren los juegos así hoy en día es como que no me asusto no me agarra tensión no capaz que te quieren asustar con con jumpscare viste nomás y es como claro o te lo ves venir o o te lo comes y ya pero no no hay pero no es terror así como psicológico claro eso es lo que me gustaría a mí de nuevo yo en el Samba la pasé mal a mí mira que los jumpscare ni eso no me afectan a nada no es ese terror pero había así como se crean ahí ambiente que hacía que te te pusieras tenso y estaba bueno a mí me gustó empezó muy flojito es más tipo empecé criticando el juego porque era como che y esto y como que más adelante se pone se pone bastante tenso el juego y la la pasé o sea tipo me cagué todo y como que lo disfruté el meteorito en el alien pasa esos juegos también sabes que o sea cuando yo llego lejos en el alien es como que te empieza a agarrar tipo se te acelera el corazón te agarra como ansiedad te agarra mucho nervio y te pone full focus viste y eso a mí me gusta porque en otros juegos no pasa eso a menos que estés haciendo un speedrun de no sé de Mario Bros y estés haciendo el world record viste pero si no 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 pasa pero eso más por tipo los nervios de de querer pasarlo y que sea re complicado claro y eso es hermoso igual eso sí tiene su cosita también o cuando estás jugando battle kids sin morir que vos no sabés cuando te vas a morir entonces vas como jugando ahí tipo mientras más lejos llegás más nervioso te pones porque te pones a pensar tipo uy la voy a cagar acá o esta parte como era te pones a pensar y te olvidás como era el patrón y ya estás como uy la voy a cagar el amnesia me pasó a mí de terror que lo jugué y también me me daba cagazo el ambiente pero me perdía mucho y era como que lo terminé dropeando el 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 fear creo que fue otro me gustó mucho y me asustó o sea no me asustaba porque o sea tenía partes de terror más allá de shooter y eso pero hay una parte no me acuerdo si en el 2 en el 3 en cual que yo literal era como que estaba subiendo una escalera no y y no sé qué hice viste tipo me hablaron o algo que me di vuelta y cuando miro tipo ya estaba el bicho ahí tipo asustándome uy yo como tipo me cagué todo mal ahí boludo estaba bueno está bueno porque es como de terror pero shooter viste tipo era medio único no sé si hay muchos así que te puedas defender con el arma viste normalmente vas así todo con un palo una linterna tipo claro algo tranqui vienen los bichos y tenés que pasar y te tienen que cagar a cachetazo en la cabeza viste y te tenés que dejar pegar viste no podés hacer nada y te aparece la mancha roja viste y vos ahí como güey correte pelotudo dejá de pasar claro boludo dejá de pasar nada terrible el zoonáutica también tipo si lo juegan por primera vez es un juego que por ahí puede llegar a generar tensión por el desconocimiento del juego tipo una vez que no lo jugué ni vi nada o sea vi capaz un par de streams pero no vi toda la guía completa o algo así el loop 3 también era medio de terror se cambió mucho porque pasó del 1 al 2 que eran así 2D y dibujito dibujito claro y el 3 era más 3D y más terrorífico y creo que no era buen juego igual estaba bueno en algunas partes pero creo que en general no era tan buen juego no me acuerdo bien igual es muy viejo un 3 es distinto a todo sí sí y ahora es más los nuevos es como hola soy el pija larga tomá pum pum metrallazo a todo viene un bicho así gigante pum le metí la mano y le sacó un ojo viste claro es re diferente eso ya como con el 3 pero está bien igual gustó mucho eso igual tipo que sea pura acción a cada rato claro es acción y tipo es como no para nunca el juego es como adrenalina pura no hace honor a los primeros dos pero con más gráficos sí sí es bueno qué más qué más podemos hablar boludo ya nombramos tantos juegos nombramos muchos juegos podemos decir alguno que les haya costado mucho no que sea ni de susto ni de aca que sea jodido que no sea Iguana Iguana no el Ghost and Goblin nunca me lo pasé el de NES viste el de los zombies sí 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 ese era uno de chico que ni lo teníamos pero ni lo jugábamos y encima a mí me daba miedo cuando era muy chico era como que veía a los zombies salir y me daba miedo después de noche y después otro más bueno había varios que ahora no me acuerdo el nombre pero había un montón de juegos que queríamos jugar en el Family o sea con con mi viejo y también eran re difíciles y algunos no los llevamos a pasar ¿te acordás de alguno? uno era a ver lo tengo acá o ahí el Baby Sam Badhead también ese es muy jodido tipo te pegaban de todos lados boludo en ese juego es verdad muy difícil el de los zombies también el que comieron los vecinos ese también el de los simpson viste el de bards contra los aliens ese tampoco lo me lo pasé nunca era re complicado lo intenté un montón de veces pero era re complicado para mí es que hay un montón de cosas o sea si lo sabés jugar y sabés hacer todo no es difícil pero la cagada era la coabilidad era muy chota otro era buen juego boludo pero ese no lo jugué yo o sea estaba el que era el de los aliens viste que los tenías que pintar de otro color en el primer mapa si y después los demás mapas también te tenía que robar los sombreros cosas así no me acuerdo viste el virtual bar si me gustaba mucho también era muy jodido porque tenías que hacer todos los niveles de una boludo eso era jodido el virtual bar tirándote tomate era difícil pegarles boludo bueno el príncipe de persia creo que lo pasamos una vez en el sega con mi hermano pero no sé qué onda que en mi cartucho viste son 13 niveles creo en el original y en el cartucho de nosotros eran como más eran 16 y la primera vez que lo pasamos tipo pensamos que terminaba ahí no sé teníamos 10 minutos y nos faltaban como 3 niveles todavía y nos recagó y nunca más lo seguimos y el piece of persia yo de chico ese también es como que nunca me lo pasé ese que había mostrado también en el creatures 2 creatures 2 también es como que nunca me lo pude pasar me intenté buscar guías y todo en internet más adelante y era como no existía rastro de ese juego como si nunca hubiese existido ¿cuál? perdón creatures 2 yo más a ver pero tipo intenté buscar en internet y tipo no parece ni la carátula del juego es como si si le mencionás a alguien que existía ese juego te dice no no me estás jodiendo porque tipo no hay acá encima el 2 tipo como para decir acá sale el de la carátula que mostraste no no pero no es este no es el animal creatures es creatures era tipo creatures solamente si si aquí está hay un bichito verde uno naranja el snow bros con 50 niveles y en sega tenía como 70 si me recostó el jefe final la última que lo jugué hace un año lo jugué creo con la fusmania creo también bueno no era tan tan difícil pero era como que el jefe final te mataba y lo tenías que hacer todo de nuevo viste los 10 niveles los últimos capitan planet seguro que sí pero a ver cuál era tengo acá el amistoso google no que es esto antes de poner nez porque si no me sale la serie o estos juegos de sega de familia si eran re jodidos boludo el silver surfer el hikari warriors que más no me acuerdo son todos re jodidos eso boludo pasa que muchos de esos juegos de retro antiguos el mayor problema era la jugabilidad boludo que tipo tenía unos controles re chotos capaz que te movías un centímetro y aceleraba con todo y ya te caías te era un quilombo para saltar real monsters de la nes siento que lo conozco con otro nombre siento siento no era uno de drácula y frankenstein pero igual no sé si ese es otro no yo no lo jugué pero me suena no sé por qué que es ese el mortal combat de arcade en los fichines re imposible yo jugué el de arcade emulado y no me gustó no me gustó la jugabilidad me gustaba mal de sega o el trilogy el trilogy me encantaba me re encantaba el pepsiman sí ok había un montón de juegos jodidos hobby que viene qué bueno juego bueno chicos si quieren podemos seguir hablando igual pero si tienen que hacer algo avisen no no estaba viendo la me quedé viendo los juegos ahí a ver si encontraba uno lo de criaturas yo que tipo encontré cosas pero es como supuestamente se vende en amazon la guía de este juego de mierda sale a comprarlo har yo voy a poner pc games de los 90 a ver si saco algún juego el age el age y todo lo que ya nombramos boludo uno de la máquina del tiempo no no lo que encontré ese también era jodido encima hablando de juegos jodidos el héroe es osmiga magic las misiones boludo uff se hacía super mega largo el juego ah no no lo conozco este es muy buen juego tipo para para viciar así con amigos también como si fuera un juego de mesa pero online se puede jugar también pero claro make it and magic estaba el 1 me gustaría jugarlo de nuevo tenía una demo y si no el 3 tenía que es uno de los mejores creo mejor que el 5 o el 6 creo y me acuerdo que las partidas jugábamos una partida y era tan largo que teníamos que hacer memes de no tan largo como jugar una partida del mega magic o cosas así tipo se dice que que dios empezó a jugar el mega magic una partida y todavía sigue en pie tipo pasa que era un juego mira yo lo jugué con un amigo con mi experiencia y jugamos como 5 horas íbamos como por la mitad y dijimos bueno ya está lo dejamos en empate tipo pues hizo re largo y me acuerdo una vuelta que vinieron tipo era más chico y vinieron dos amigos de mi hermano a casa y se pusieron a jugar una partida de a 3 y eran las 8 de la noche las 9 las 10 las 11 y yo como era más chico dije bueno me tengo que ir a dormir que tenía que ir a la escuela el otro día tipo me voy a dormir me levanto para ir a la escuela tipo 6, 7 y seguían jugando y tipo vos veías así como iba la partida no está por terminar no no estaban por la mitad también no boludo estaban ahí viste tipo todos que se quedaron toda la noche viciando y era como bueno la seguimos otro día y viste después no se sigue nunca más cuando hacen así si caldapaj pero se podía guardar no la partida si si se guardaba pero era como si después no la querés seguir más ya está re que mal a que vuelvan a venir los pibes y eso no no eran se hacen muy largas las partidas boludo muy largas pero está muy bueno eh tipo no no quiere decir que sea malo el juego no no obvio pero es muy divertido solo que se alarga tanto que hay que tener tiempo que te tenés que ir a la mierda prácticamente tipo che mi mamá me dice que me extraña tipo no no voy a jugar la partida mi mamá dice me extraña que no vaya más ahí mientras sigo viendo si encuentro más juegos el Lemmings el Worms 2 el Temo Hospital el Elden Ring me salió acá no sé por qué gran videojuego de los 90 el me parece un remake el ahora el Jedi Academy los Sims ya lo nombramos claro torneo encima de A2 de A3 imaginate si jugamos de A8 que se puede jugar de A8 literal la partida duraría meses y encima la máquina resarpada juega hiper bien boludo como para jugar de chill tampoco acá me sale el juego de Casper el Motocross Madness no y el Carmen San Diego lo llegaron a jugar el Carmen San Diego era un juego que jugaba yo de chico era también muy bueno era de detective tipo era para aprender o no sé la verdad no sé cómo mierda lo podía jugar sin saber tipo tenías que ser una persona grande creo porque te decían por ejemplo es como que viajabas en el tiempo para buscar a a un ladrón o asesino no me acuerdo y y te decían no sé vos ibas a buscar pistas porque sos un detective y te dicen no estaba creo que en el arco del triunfo y vos ya tenías que saber dónde queda el arco del triunfo ponele claro y te recagaba y te aparecían varios países no sé Italia tal 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 y bueno vos tenías que elegir bien el país viste claro y tenías que interrogar bien a la gente y te decían no estaban con un sombrero rojo te dan una pista viste de cómo vestía así y después te decían algo de no estaban no sé algo de otro país viste y vos tenías que saber porque si no te elegís otro país vas a buscar pistas y ahí no estaba entonces no te dicen nada viste encima yo lo tenía en inglés y después cuando atrapás al ladrón era como que te hacían una pregunta y te decían tipo bueno anda a la página 29 del diccionario de la Real Academia Española y busca la primer palabra y esa es la clave y nosotros no teníamos un libro de España tipo no había internet no había nada entonces a mi vieja estábamos con mi vieja ahí ¿y ahora? ¿y ahora? y siempre lo poníamos mal y nunca podíamos atrapar al ladrón boludo alta paja eso ¿qué paja boludo? alta paja eso boludo me tendré que fijar en algún video de YouTube o algo para ver que había que poner emberazate y el arco del triunfo dice más hay fue juego Cindy el Isa lo vi jugando al Omori al Brian al eh hay que ver este ¿Tiers ¿Tiers cuál era? el Tutemun Tutemun al Tutemun está muy bueno el Tutemun yo se los recomiendo jugarlo cuando están mal así así pega más fuerte igual es buena el Omori también bueno el Omori dicen que no es bueno jugarlo cuando estás mal pero a mí no me afectó tanto no me afectó tanto otro otro que jugué que también me hizo llorar o el Airbound lo tengo pendiente también me acabo de acordar no lo vi pero me acabo de acordar del Trespasser era un juego de tipo de Jurassic Park que creo que eras una mina y que era uno de los primeros juegos que vos tipo apuntabas para abajo y veías tu cuerpo y encima como eras mina veías las Tetovich boludo si en la foto y los brazos y cuando eras chico era como no mirá para abajo y bueno mira para abajo me andaba para la mierda ese juego creo que nunca lo pude terminar boludo porque me andaba muy mal y el carnívores ese también lo visíe mucho cuando era chico que era de cazar dinosaurios y habían varios mapas lo volvería a jugar ahora el otro día me acordé porque soñé con ese juego no sé por qué pero soñé con ese juego me acordé y el carnívores boludo y me acuerdo que en un momento tipo vos vas desbloqueando cosas tipo lo último que podías desbloquear era un arma que era como un sniper y el tiranosaurio rex para cazar y el tiranosaurio rex solo le podías dar en el ojo tipo si no le dabas en el ojo no lo matabas entonces era medio jodido tipo pegarle porque venía corriendo y nada a veces te la llegan a apuntar todo complicado sí y me acuerdo que hacíamos competencia de a ver quien cazaba el tiranosaurio rex más grande porque tenían diferentes tamaños me acuerdo de una vuelta cazamos uno de como de nueve metros que era re nano tipo vos veías todos los tiranosaurios que el promedio era quince ponele metros y ese era de nueve y eran el tiranosaurito así y después tenías uno de veinte metros que era gigante y no sé o sea no era necesario no era parte del juego pero entretenían con eso claro entreteníamos a ver quien cazaba así viste el más grande o el más chico también era interesante después el dos no me gustó mucho y el tres no lo vi ya casi el dos también estaba era muy parecido al uno era como el mismo juego pero no sé por qué no me gustaba tanto tenía otros dinosaurios pero no sé era diferente ¿no ha faltado nostalgia? es que eran de la misma época viste la verdad no sé por qué era me gustaba también pero me gustaba más el uno pero no me acuerdo por qué después el tres ahí sí ya ni vi más ni idea no sé si iba a salir uno nuevo vi hace poco pero ni idea uh bomberman qué bueno en steam creo que está el uno lo acabo de buscar no sé si será este el uno el carnivores dinosaur hunter dice no creo que ese era uno más nuevo me voy a fijar igual pero tipo debe ser un remake pero sí era un remake más sí era otro lo he visto en video en youtube pero creo que va a salir uno más nuevo todavía pero ni idea classic war evolution eso también era medio de gestión los tom rider también lo lo jugaba mi hermana qué jodido el tom rider el 2 tenía yo más jodido yo tenía el 1 me parece el battle touch yo lo jugaba en sega y llegaba hasta viste el nivel del agua que te persiguen las tuercas cuando vas por los túneles llegaba ahí sin morir pero después ahí perdí todas las vidas era como que ahí siempre me traba en una parte nunca me lo terminé de pasar pero lo revisaba eso en el sega me acuerdo a mí también me gustaba mucho no me acuerdo si jugaba el de family o el de sega pero no yo el de sega el de family no lo tenía el comic zone lo tenía creo también creo que tengo el cartucho qué juegazo boludo ahora veo el Cadillac dinosaurios acá también lo jugué para la Fusmania los Mario que tenía pendiente el New Super Mario World esos también hay de todo novelas gráficas tipo Monkey Island ese lo tengo que jugar dicen que está muy bueno y capaz que me entretiene para jugar así de chill es muy bueno es muy divertido el juego después también está el Indiana Jones también así en Búsqueda de la Atlántida creo que era tipo también igual así tipo aventura gráfica sí de la época también el tema es que no sé si se puede emular fácil o algo pero calculo que sí sí hay alguna forma de ver el Metal Slug también jugaba yo en la recreativa yo los tenía en la Play los viciaba también con un amigo juegas el Everlasting Summer ese estaba muy bueno boludo no hay mucha gente igual que juegue novelas visuales que son diferentes aventuras gráficas había una que que se llamaba Timmy o algo así que también está en la recreativa que era tipo el Battle le queda no me acordé otro juego boludo que tenía que vicié mucho era la Pantera Rosa en Misión Pelig Rosa tipo era un juego como educativo pero no sé me gustaba tipo estaba bueno y era bastante completo me acuerdo de lo que compré acá en un ciber de mala muerte todo re trucho viste otra aventura gráfica estaba buscando a ver si lo conocía no me pagaron el IFE hace un minuto justo me fijé vamos 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 a poder pagar el internet chico vamos vamos no vas a poder pagar nosotros vamos como se cortó chico no se escuchó bien hasta mañana este juego es el de la Pantera Rosa no conocía a nadie que lo jugara vamos y después había uno que era Abracadabra Rosa pero ese no lo jugué boludo era también más o menos parecido no sé si era más antiguo incluso pero ni idea ahora que me acuerdo yo jugaba uno de la dama no pará ¿cómo se llamaba? la dama y el vagabundo la película de Disney esta la 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 bestia la bestia la bestia la bestia la bestia la bestia ese tenía un juego me acuerdo también ¿para PC o? para PC sí era también así súper educativo el juego después había uno de Pocahontas de Sega también que me acuerdo que no lo jugaba porque era como tipo en esa época hay no Sailor Moon hay Pocahontas tipo eso eso no boludo eso no es de niños es de niñas eso no es de machos claro tipo y un día no sé se me dio por jugarlo y estaba buenísimo el juego estaba bueno ¿vos jugaste al Rey León de Sega? sí ¿vos llegaste al buque ese del nivel de hielo que te caías y no podías salir? creo que no había un nivel que que tenía un saldo que si te caías ahí te no podías hacer nada no podías salir claro vos no tenía tiempo ni tenía manera de matarte tipo te caías ahí para siempre creo que sí era de hielo que ya estaba siendo crecido no era un como un laberinto con roca pero no me acuerdo me suena mal que era de lava que de hielo a ver no creo que era de hielo capaz que lo estoy recordando mal puede ser uh a jugar con Hugo a jugar con Hugo ese lo vi en la tele igual el más chiquito tenía un juego de Rey León pero de PC ¿cuál? perdón el de Rey León pero para PC para PC que era así medio plataformero puede ser a jugar con Hugo sus series de la infancia también podría ser otro tema para otro podcast está lindo hablar de los jueguitos viejos boludo y lo bueno de esto es que conseguimos el time comando boludo que buen juego con beneficios si y por 16 pesito uh el de Asterix y Obelix también con mi viejo lo revisíamos eso sí eso sí la esterilidad me acordé y el Elder Scroll boludo jugaron alguno no yo no uh a mí el que más me gustó el 4 más que el Skyrim el Skyrim lo tengo rependiente boludo el Skyrim lo tengo ahí no nunca me lo pude terminar boludo por paja o por yo cuando salió tipo de aburría cuando cuando salió una nueva cuando tengo una nueva PC tipo decía yo la voy a re jugar a este y tipo ahora tengo la PC que podría re aguantarse de cara y nunca lo tengo te da paja ya o es que es que no sé boludo aparte tipo salieron tantas versiones de Skyrim que tipo te da paja a buscar cuál es la buena claro viste que hay distintas versiones y las distintas versiones tipo conservan los bugs y eso boludo es una paja encima tener como una versión definitiva la versión 10 años la versión para la edera la versión para la tastadora definitiva definitiva el oblivion la verdad es una masa boludo a mi me gustó mucho más que el Skyrim ahora vuelvo dale dale encima tenía cosas re flasheras boludo había literalmente una misión que que tipo te metías a una pintura tipo parece re choto el juego si lo digo así pero está bueno tipo es bastante serio hasta ese punto tipo te metías a una pintura y el jefe era un troll pintado era el jefe era tipo un troll común pero todo pintarrajeado y la pintura era tipo así todo más colorido viste no sé porque era como una maldición o algo viste lo que me acuerdo que si estaba bueno tipo era gremio de asesinos de peleadores tipo hay un montón de cosas y vos en las misiones de asesinos eras como que te tenías que meter una casa viste y era como que ibas por el techito ahí y veías a la víctima y tipo la podías matar de varias maneras viste pero lo mejor era hacerlo sigiloso y no sé que le caiga una piedra en la cabeza no sé cualquier cosa viste y estaba bueno eso pero tenía variedad esa piedra si tenía de todo misiones de todo tipo ciudad gigante tipo personajes muy buen juego el moho boludo como lo vicié al moho yo era los primeros moho que jugaba era un hijo de puta porque no reseteaba pero me ponía a vender cosas y conseguirle sets o armas a mi hermano y un amigo tipo ellos reseteaban y yo me encargaba de de los ítems no el brian me rompió toda la cámara ahora soy yo ahora lo arreglo chico no deja hasta que venga ahí la cagué uy ahí donde está el fu ay no se saqué a boiza me agarré me volvió perdóname hice te saqué capilla yo viciaba más al diablo 2 igual en la época esa del mu me encantaba me acuerdo el diablo 2 boludo iba al cyber jugaba dos horas y era tan manco que no salía de la primer misión boludo de la cuevita viste yo tengo que jugar boludo dicen que está re bueno si no es muy bueno tipo no envejece ese juego eso es buenísimo se puede jugar a 2 no si de hasta 8 ah interesante el tema es que siempre de lo que hice jugar no había nadie boludo me compré el nuevo tipo para jugar con alguien y nadie se lo había comprado boludo igual era carísimo ah el remake no si era carísimo igual pero alta paja o estaban como 4 lucas creo cuando salió si medio caro igual eso si pero igual se puede jugar al 2 común al line age no me acuerdo la vez que lo quise jugar vino el admin el tipo era amigo del admin y me dio me daba todo entonces era como bueno ya tengo todo ya me aburrí ya me lo pasé si el argentum ese si yo no lo jugaba pero veía a un amigo que se la revivía con ese juego y me gustaba era muy bueno porque había gremios viste tipo era estaba bueno o sea tremenda comunidad tenía imagínense que no se jugamos nosotros tres viste y nos metemos al gremio de lo no me acuerdo que había buenos y malos no sé de los buenos y no sé íbamos a cazar malos o cosas así viste íbamos de a tres ahí todo patota igual le faltaban muchas cosas ese juego lamentablemente pero en la época en la que estaba era re piola estaba viendo en google un par de imágenes había una que decía vuelve parece que hay un servidor todavía sí creo que sí hace poco me habían dicho que sacaron algo pero se debe morir enseguida viste más para los nostálgicos claro es de un par de meses y a la mierda un arcade de star wars que estaba recheto era de naves y también había lucha con espadas láser de arcade no creo que sea yo el que jugaba de NES era más plataformero el mío digo si hay o sea si quieren hablar de otro tema así como para hablar de otra cosa creo que es un buen momento una preguntita que tengan algo eso puede ser también si quieren preguntar algo de lo que sea más allá de juegos porque ya hablamos bastante y como que no queda mucho más por decir entonces